Mi Buenos Aires querido Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi pebeta luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Oigo la queja de un bandoneón Dentro del pecho pide rienta el corazón Mi Buenos Aires, tierra querida Donde mi vida terminaré Bajo tu amparo no hay desengaños Vuelan los años, se olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Con una estela dulce de emoción Quiero que sepas que al evocarte Se van las penas del corazón El farolito de la calle en que nací Fue el centinela de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi pebeta luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Oigo la queja de un bandoneón Dentro del pecho pide rienda el corazón Mi Buenos Aires, querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas Ni olvido No habrá más penas No habrá más penas No habrá más penas